Música Hay que apostar por la ciencia, hay que cultivar talentos, hay que aprovechar la riqueza del capital humano en nuestra casa de estudios. La presencia de Don Coco el Guapo en este teatro es un recordatorio permanente a la necesidad de poder destinar mayores recursos a la ciencia, de invertir más en tecnología, pero también un gran reconocimiento a sus creadores y esperamos que también sea una vocación científica para los niños, adolescentes y jóvenes que visitarán este teatro universitario. Música Música Música